La idea fundamental es, primero, que sea corta, segundo, diseñada para el móvil, es decir, es un aprendizaje diseñado para el móvil pensando en la doble pantalla, es decir, que tú puedas estar viendo la televisión y a la vez, por ejemplo, en un descanso que mete en publicidad una cadena televisiva, pues en ese espacio te puedas ver una nanoclase en tu móvil. El microlearning es el método perfecto para formar a todas aquellas personas que tienen trabajo, que tienen poco tiempo y que utilizan aquellos espacios pequeños muertos para, eso también cambia un poco cómo tiene que el profesor impartir la clase. El concepto es un concepto de compaginar trabajo y estudio y, fundamentalmente, dirigido a profesionales, a trabajadores, a gente que ya está con una dedicación al trabajo de 40 horas a la semana. Vamos a ver, en primer lugar, qué ventajas aporta la felicidad. En este nanocurso vamos a tratar de ver, básicamente, si es el éxito el que proporciona la felicidad.